hola hola familia plantil bienvenidos bienvenidos un día más para acá al canal del blog este César desde acá del estado de michigan en eeuu así que un saludo para todos estén donde estén oigan como ya les mencioné en vídeos anteriores voy a ir tratando de introducir más plantas de interior al canal del blog y puedes dejar sólo los cactus y las suculentas para lo que va a ser el canal principal así que hoy tengo tres plantas que quiero trasplantar se las quiero mostrar quiero contarles más o menos la historia de las plantas que planta es y qué es lo que vamos a hacer con el video se los muestro tengo estas dos que son parecidas pero son diferentes ustedes ven cómo está la mancha está blanca y este diferente pero son son parecidas pero distintas tengo esta otra este es una calatea vean a la tea está bueno las tres éste las conseguí de rescate de la tierra estaban súper súper malas pero ya tengo varios meses con ellas se han recuperado algo entonces hoy les quiero renovar lo que es el sustrato para que le vaya bien recuerden de que traje sustrato la semana pasada para hacerla la reproducción que hice de la cinta y pues aquí ve aquí me ha quedado sustrato quiero este usar es ya que ya que tengo el sustrato entonces quiero usar el sustrato para renovarles el sustrato a estas plantas fíjense que he estado viendo que el sustrato que ellas actualmente traen eso la pura fibra de coco ya saben ustedes que las las tiendas o los viveros pues para para no gastar mucho lo que hacen es ponerle sólo fibra de coco al sustrato entonces este sustrato ya está un poco mejor que fue el que te compré para hacer las trabajos que hice la semana pasada pues como todavía tengo sustrato lo que quiero hacer es reutilizar la fibra de coco que ellas tienen porque es muy buena para retener la humedad y pues ellas dentro de casa necesitan más humedad ambiental a mí humedad humedad en su en su sustrato entonces la fibra de coco que tiene la voy a pasar a esto que está acá el sustrato que me ha quedado se recuerda la semana pasada esto le agregué gallinaza y dice que trae compus y que trae humos de lombriz entonces va a quedar un sustrato súper súper bien para para ellas siempre voy a usar el mismo sustrato que las plantas tienen pero antes de que hagamos este trabajito quiero que vayamos aquí afuera les quiero mostrar mira aquí tengo todas las plantas de la decapitación del día de ayer que estuvimos decapitando todas estas plantas con jack no sé si alguien se perdió esa en vivo aquí tengo esta que está súper súper pegando todo a ver aquí la tenemos para que vayan sacar raíces y los quiero llevar allá afuera esta no la decapité porque ya se nos hizo mucho muy largo el en vivo con jack pero la decapité aquí ya ya cuando termine la transmisión la decapité yo solo es ver ahí está y la tengo por acá también para dejarla unos tres días acá para que cicatrice bien el corte que les hicimos y la vamos a plantar por los que hoy habrá aquí afuera no les quiero llevar aquí afuera que esta semana fui por más plantas donde el proveedor y como ven pues lo puede enseñar aquí primero el invernadero en la guarida suculentera mire ya no me caben las plantas aunque una suscriptora por ahí me dijo si yo veo espacio yo veo que todavía te faltan que caben plantas ahí pero yo veo que no entonces las dejé aquí afuera por cierto hoy cayó una de lluvia cayó una tormenta mire que agarre agua lluvia aprovecho cuando llueve y se acaban de dar una mojada todas estas estas las traje ayer traje nuevas plantas para lo que es el emprendimiento y para los que están todavía interesados en comprar adquirir todas las plantitas estas que estamos consiguiendo miren están súper súper hermosa traje hoy traje más cactus porque hay muchas que me han preguntado por acá miren este hermoso cómo está traje varios datos diferentes de nuestro otro este me super encantó creo que este voy a dejar uno para mí es como como este como les pudiera decir entre o cree y se ve como va que se ve en negro se ve como que si estuviera que estuviera enfermo que no estuviera bien pero no está bien al verlo aquí en vivo está súper súper lindo no más que el color es así como entre ocre y negro y se ve de esta forma ese traje esos cactus traje este que se parece a unos que tengo también por acá vean este creo que es una opuntia pero es diferente a la opuntia que yo tengo aquí tengo unas que la espinita es como más más finita bien bien finita que con nada uno se queda con ese montón de espinitas en los dedos pero están miren la semilla lo como es las espinas son así más más grandototas entonces traje eso ahí hay más ahí hay más cactus los datos ahí traje unas nuevas que no les había traído antes les enseñaba a los miembros del canal en vivo que hice con ellos hace dos o tres días dos días creo miren esta esta no la había traído antes esta es la hechevería orión dice y vean está pero hermosa tiene un color así como que entre café y y gris como gris café si uso café si uso gris y ácido algo así otra que traje también que no había traído antes pero me tengo le quiero dañar las hojas a las otras que están aquí a la paz es de esta miren recuerden que estas que traigo así como para probar no traigo muchas yo creo que sólo traje como que cuatro de cada una de estas nuevas miren esta dice que es la hechevería black licorice licorice black licorice esta se parece un poco pero es más café pero tiene un estilo así como la gran tubería dubla huts y la gran tubería este cuál es la otra que se parece en la dubla huts se me escapó ahorita el nombre pero se parece a esas pero mire tiene un color como más café sus hojas aquellas son como más gris y entre moradito gris para el tiempo de frío y se ponen un poquito más verde citó para el tiempo de de primavera y verano pero es también bien bien cafecito el color protesto hace tres me parece bueno y así traje de todas estas a traje más de este es porque varios me han pedido que volviera a traer el este el deis y film pink daimon traje varios de estos traje varios también otra vez de este que es el styling el sed una styling bajimos más y así pues en fin yo creo que ya varios saben todas las plantas que estamos consiguiendo por ahí traje más de estas que me han pedido bastantes también que son las las prolíficas traje varias prolíficas traje más pachipitún de éste de éste que éste cuesta cuesta que crezca y miren qué grande los estoy consiguiendo ahí con ese proveedor el gansú pachipitún es el el pachisedon pachisedon gansú vean traje varios estos cuatro que están ahí traje más este el lotus esta la chaviana pink vean está hermosa esta chaviana pink más garritas de oso más eco en fin ya conocen ustedes todas las plantas y miren este cómo está bien marcados estos colores de la del hay este pende cotiledón pende miren cómo están los colores bien marcados pues aquí los deje afuera acaba de caer una tormenta aquí sí que te decidieron su buen baño ahorita y pues aquí dejé todas las las plantas nuevas aquí que se dieran su buen baño pero vamos vamos a otra vez a la suculentera hacer lo que vamos a hacer ok ve a ver cómo sale esto que aquí siempre tratando de cómo hacerle buenas tomas a ustedes estamos grabando él él la cámara por un lado voy a comenzar con esta con la calatea vamos a saltar de acá bueno esta sí se ve que tiene que el sustrato se ve no se ve este sí se ve que no es este solo fibra de coco se ve que está se ve que es buen sustrato pero igual este le voy a hacer el cambio de sustrato porque siento que me ha costado bastante bastante con ella desde que la traje no sé si fue porque la traje para recuperarla pero como que no 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 está tan mal pero tampoco son los resultados que yo esperaba así que le vamos a le vamos a mezclar el sustrato un nuevo bueno sin nuevo con esos otros nutrientes a ver si si es que este sustrato ya lo tiene demasiado viejo a lo mejor a ver qué tal a ver si les gusta el nuevo escenario que tenemos a ver si se está viendo bien creo que sí verás bueno ya lo veré cuando esté haciéndolo editando el vídeo mire que le voy a sacar todo esto pero este le voy a le voy a mezclar bien para qué se mezcle lo demás que le digo que ya ya le pusimos a este sustrato mire la iba a plantar de un solo pero vamos a hacer una cosa voy a sacar porque ésta si se ve que es pura fibra de coco ya se los voy a mostrar de cerca mire ésta si se ve que son puras fibras de coco no qué es esto o ya sé que es cuando traje estas plantas este lo que hice fue remover su sustrato y ponerle un fertilizante que me compré también ahí en la tienda entonces creo que estas son las pelotillas del fertilizante pero no le cambié el sustrato entonces por eso es que está aquí con pura en pura fibra de coco así que hasta hoy le voy a renovar el el sustrato y pues hoy va a quedar sin un sustrato que no sea sólo así pero como no están no les ha ido tan mal están bien entonces voy a mezclar mejor toda la fibra de coco que traen estas dos plantas ay mire cómo son de picaros los de la tienda ya les voy a enseñar que descubrí aquí miren miren esto lo empezaron pequeñita y la después cuando ya le hicieron el trasplante a la otra fibra de coco sólo la sentaron ahí y tal y cual tal y cual la plantaron anteriormente le quedó esto miren esto no le deja prosperar a la pobre planta está toda ahogada y vean así hacerlo se lo quitamos miren cómo tiene sus raíces no tiene ningún problema no se le ve que tenga cochinilla ni nada miren ustedes saben de que yo trato de que mis plantas todas estén sanas tanto las que tengo adentro en él en la casa en mi apartamento como las de aquí del invernadero vean están muy bien sus raíces entonces éste qué bien que le estoy haciendo eso para quitarle eso porque no sabía que traía eso la pobre planta estaba toda amarrada del centro miren ahí está vean así ya le quedan bien bien sueltas sus raíces y sólo estas raíces tenía mire ay no vamos a ver la otra estas estas no sé exactamente cómo se llama el nombre creo que es este diafe bachi algo así creo que se llama creo que las dos son del mismo pero trae una diferente variación pero si alguien sabe más o menos acerca de estas plantas me lo dejan saber yo cuando fui a la tienda no pensaba en traerlas pero cuando para como unos 1 de plantil vea uno que le gustan las plantas usted sabe que lo primero que hace es llegar a una tienda es ni ir a buscar lo que va a comprar sino que salir salir para donde están las plantas y las vilas pobres que las tenían todas todas marchitas y frías y las tenían en descuento entre yo dije las llevo las trató de recuperar ya llevo un par de meses con ellas aquí que no les ha ido tan mal en mi apartamento mira está está igual tiene está tiene sus raíces aquí agarradas con esa cosita que trae que sólo lo sentaron acá cuando le hicieron el trasplante y no le removieron esto las pobres raíces están están amarradas vean le quitamos esto y vamos a deshacer bien el sustrato también que tiene aquí y le vamos a dejar libre pero pero que ahí ya le quedan libres las las pobres raíces quitar esas hojas secas de este montón de raíces se lo voy a sacar no lo voy a mezclar con sustrato que estoy arreglando miren no tiene alguna plaga ni nada también por eso quise hacerlo de una vez antes porque si le veía alguna plaga o algo esta fibra de coco no la iba a mezclar con él con el sustrato nuevo que le voy a poner pero como no tiene nada la vamos vamos a proceder a mezclarlo ok bien porque se la estoy dejando aunque ya está viejo no tiene nutrientes ni nada es para que le ayude al sustrato a retener más humedad y yo no tenga que estar esclavizado de regando a cada momento aunque también las plantas que tengo en el interior en el apartamento ya les explicado cómo las cuido y tampoco tampoco les doy el mismo trato que la suculenta la riego un poco más frecuente pero tampoco las estoy regando a cada momento porque pienso que por eso también es que las personas no tienen este no tienen como les quiere decir la palabra buenos resultados con las plantas de interior porque piensan que como escuchan de que necesitan más más humedad los estratos temas más húmedo por mucho tiempo pero fíjense que si usted mantiene el sustrato por mucho tiempo húmedo dentro de casa lo que va a provocar son pequeñas mosquitos no sé mosquitos o no sé cómo como como decirles pero son como tipos mosquitos alguien me preguntó por ahí que como bateado con ellos pues en mi caso no me da pero porque yo sí sí dejo que el sustrato se seque mire ya está listo ya está listo ya está mezclado con todo el sustrato nuevo más la fibra de coco esa que le hemos agregado no me acuerdo si la cuando leí esto leí que si se traía fibra de coco no me acuerdo pero aquí siento que ya ya quedó mejor le voy a poner más como fea este sustrato así como me está quedando hoy y pues vamos a proceder nuevamente ya a plantar las las maticas que estaban aquí primero está la calatea si calatea se llama verdad sí y pues ahí más adelante les voy a hacer un tour dentro del apartamento para ver cómo se han como se han puesto yo le tengo más fe de que ya hoy sí así le va a quedar mejor el sustrato a estas plantitas y aquí ya siento que ya ya se va a poner linda le voy a dejar siempre el id que traía para no perder de vista su nombre porque si no lo hubiera dado yo ahora estas dos y ya listo esto sería todo así le renovamos el el sustrato a estas pobres y la liberamos de esta de esa mallita que tenía dentro para que las raíces pues ya le queden libres también tal vez por eso no no prosperaban los pobres a ver hoy que ya queden así como se van a poner de hermosas vean listo la siguiente y ya esto sería todo por el vídeo de hoy gracias por siempre está por ahí mire si quisiera reproducir ya esta la podría dejar por por separado pero no aquí la voy a dejar con con la así toda junta me encanta así como está además también el apartamento ya no tengo espacio como para para decidir reproducir y ponerla por la parte vean como casi ocupe a la misma fibra de coco que que traía y al sustrato quedó bien siempre me queda sustrato como para trasplantar algo otra planta de interior que yo tenga mira esto me encanta más creo que de las tres que acabo de de renovarles su sustrato esta es la que más me me encanta así que nada gracias por estar por aquí y nos vemos hasta un próximo videito chaolin y 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